Y bueno, ¿cuánto hasta 5 arrancamos? Dale, 5... Cuánto hasta 5 empecé al revés, oh boludo Y estamos acá con Ever Cárdenas, jugador de Ixig Gaming mexicano de Tijuana Se va a presentar, él igual tiene 18 años Y con él vamos a estar hablando un poco en líneas generales De todo lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de No solo preparar nuestras formaciones y nuestras tácticas Sino cómo saber adaptarse a las distintas circunstancias que vamos a tener en todo tipo de partidos Sobre todo en el ambiente competitivo que es donde él se destaca ¿Cómo estás Eber? Muy bien Lucas, aquí dándole aquí en tu canal Muchas gracias por la invitación Pues como ya lo dijo, soy Ever Cárdenas En el mundo del FIFA, mejor conocido como Crack Ever Tengo 18 añitos y pues este año fue cuando empecé a destacar un poquito más ahí en el FIFA Pues tratándome de... Pues lo que les voy a explicar más adelante de algunas cositas que son buenas de tocar ahí para que todos podamos mejorar juntos ¿Desde qué edad competís? En realidad competir, competir... Pues yo creo que este año empecé... El año pasado así como en torneos de repente pues me metí a que ganaba alguno Pero ya competir bien en clasificatorios y todo fue este año creo Porque es algo que por ahí mucha gente cree en líneas generales Cuando ve a alguien que hace por ejemplo en tu caso 13-30-0 No 13 top 100, ojo Son 13-30-0 pero hubo más top 100 que fueron 29-1, algún 28-2 Son varios, varios Y hay gente que por ahí cree que vos hace 5 años ya sos un jugador O por lo menos desde FIFA 17 que arrancó el Champions siempre hiciste top 100 Esto no es así No, no es así, o sea, yo llevo, sí llevo muchos años jugando FIFA Pero jugando FIFA así como juego ahorita como un loco de decir juego algo Dos horas al día, tres horas al día por los directos ahí y todo Pero era un jugador casual yo creo Pues como todos que jugaban así de repente, que un fin de semana Desde los 10, hace 10 años llevo jugando hasta tengo 18 Desde los 8 añitos llevo ahí jugando FIFA Pero empezó FUT Champions en el 2017 Yo empecé jugando ahí también Y así a oro 3 creo Mi primer élite fue en el FIFA En el siguiente FIFA, en el 18 Y hasta finales fue como que No, pues un poquito ahí extraño En el 19 mi primer top 100 Fue a finales de FIFA 19 creo Con 28-2, algo así Pero o sea, no vas a mejorar de la noche a la mañana Se podría decir Tienes que invertirle Pues si quieres mejorar así Obviamente me refiero de un jugador top 100 Si hay alguna diferencia entre un jugador top 100 y élite O sea, si quieres llegar a ser jugador top 100 Pues tienes que invertirle pues algo de horas Un poquito más de horas ahí diario Empezando el juego Está bueno como para que la gente también tenga una referencia De que no es como vos decís De la noche a la mañana Y que existe la posibilidad de mejorar Que no todo el mundo que hoy en día ven Ganando 30 partidos de 30 Es un superdotado Sino que hay un proceso de aprendizaje Y un montón de datos Que hoy vamos a charlar Como para que la gente pueda tener una referencia Después es cuestión de cada uno y cómo lo aplique Exacto, exacto Bien, vamos a tratar de dividir en varias temáticas Es algo muy complejo Y la razón principal por la cual confío en vos Primero es el nivel Segundo porque conozco el contenido que haces Voy a dejar en algún lugar de la pantalla Las redes y el canal de YouTube y de Twitch Debe ver que Ever hace directos constantemente Así que como siempre se recomienda en líneas generales Si querés jugar mejor al juego Te recomiendo que mires a la gente que juega bien Y Ever te puede dar 100% de fe Que así lo hace y vamos a hablar entonces con él Una palabra autorizada en el tema De varias cuestiones Primero que nada hay una cuestión que tiene que ver Con las tácticas personalizadas La gente tiende mucho a copiar tácticas Esto que digo de bueno Si querés ver y aprender a jugar Mirá a la gente que juegue bien Y esto como que se toma muy a pecho Por así decirlo Y es ok Ever juega 3 líneas de profundidad Con la 4-2-2-2 Y el doble 5 que se queda atrás Entonces yo voy a poner exactamente lo mismo ¿Esto es recomendable? Pues recomendable de todo No lo es así tal cual Pero lo que sí siento que es recomendable O sea es ver a diferentes jugadores Porque no solo estamos Lucas Hay muchos, muchos streamers Muchas personas que juegan bastante bien Y si tú te Pues cómo se puede decir Te representas con una persona en su forma de jugar Por ejemplo Lucas Que juega muy parecido a mí Que él siente que juega muy parecido a mí De su idea y no sé qué Ahí sí es recomendable copiar esas tácticas Y si te funcionan Entonces es probar diferentes tácticas Y ya las que te funcionen Si te van funcionando Pues las utilizas Y si no Y si no, no Pero si te representas en la forma de jugar Pues que juega esa persona Yo sí recomiendo que las juegas Igual que las pruebas Pues es mucho de probar Como lo digo De jugar, de jugar Prueba y error ahí O sea Primero como referencia a esto No tener miedo de equivocarse Se pueden perder partidos En Rivals preferentemente Como para ir testeando un poco Y después intentar buscar gente Que juegue muy muy bien Que tenga un estilo de juego parecido a uno Como para ver si calza eso Ajá Exacto En función de esto Todos los Fifas suelen tener Lo que se le llama meta Que he traducido al español Es una sigla en inglés Traducido al español es Lo que mejor va en cada FIFA Lo más eficiente Lo que más funciona Y muchas veces en un comienzo Sobre todo Que es donde más cuesta por ahí Sacar diferencia Uno está perdido Uno no sabe Después de dos o tres meses Por ahí ya se empiezan a filtrar Como decís vos Videos de gente Que juega muy bien Que empieza a decir Mirá Fijate que los centros Al segundo palo Están muy chetados Y cosas por el estilo ¿Cómo haces para adaptar Y poner tus tácticas personalizadas Y a su vez también Buscar formaciones 4-4-2 Y todas las formaciones del juego En un principio Cuando no se sabe un poco Qué es lo mejor Ok Pues por ejemplo Yo lo que hice este FIFA Y lo que hace la mayoría De pro players Y gente que sabe jugar muy bien Es como Como estabas diciendo ahorita O sea No tener miedo a equivocarte Prueba y error Prueba y error Jugar siempre contra Gente pues bueno O sea Rivals Puedes meter a Rivals Ahí va a haber gente Y ponerte a probar De todo De todo Y cuando sientas tú Que por ejemplo Ah mira Se entré Y si metió Bolo Funcionó tal Que di este pase Que tal pase filtrado Y me funcionó O sea Las cosas que te vayan funcionando Trata de hacerlas un poquito más Un poquito más Y las cosas Y en cambio Las cosas que no te funcionan Pues ya no las hagas O sea Hay mucha gente Que se encasilla O sea Que trata De tener un proceso En todo O sea Hasta en la vida En lo que sea De encasillarte En hacer algo Y no te está funcionando Y lo sigues haciendo Porque no te importa O sea Estamos hablando ahorita De mejorar Si tú no quieres mejorar Si quieres divertirte en el juego Pues sigue siendo lo mismo Eso no es problema Pero si quieres en realidad Llegar a mejorar Es tratar de Si no te está funcionando algo Probar otras cosas Tal Prueba No tengas miedo de probar O sea Si es un juego Como estamos diciendo Pues estás tratando de mejorar Y pues probar de todo Y lo que te vaya funcionando Pues intentarlo un poquito más Un poquito más Y irlo perfeccionando Ahí todo Hay por ahí una Una sensación En líneas generales Uno ve la comunidad de FIFA Los streamers Incluso No es solamente los jugadores En líneas generales Y hay una tendencia A enojarse Echarle la culpa al juego Es como Un círculo vicioso De Echarle la culpa al otro Que muchas veces termina Impidiendo hacer este salto Como decís De oro 3 Oro 2 En un FIFA A 3 FIFA después De repente hacer top 100 Top 100 Top 100 Que se escapen una Top 100 de nuevo Top 100 Es la mentalidad A tu entender Un aspecto fundamental Como para poder También darse cuenta De estas cosas No solo mejorar en el juego Que eso Asumo que Lo pensás de esa forma Sino también A la hora de Poder encontrar Estos detalles Sí Es que FIFA es 100% psicológico Es un juego De psicología Muy muy cabrón O sea Si tú te dices No pues no puedo Pues no vas a poder O sea Si tú mismo Te lo estás diciendo Pues no vas a poder Pero así que Es inevitable Echar la conexión Menos Y más nosotros Ya que estamos aquí En Latinoamérica Tenemos una conexión De las flores del mundo Y pues a veces Es inevitable O sea De vez en cuando Decir No pues que juego Que maldita conexión Pero es tratar De pensar Tú no Pues a pesar de eso Ya te lo tenemos Es lo que tenemos Hay que echarle ganas así Y pues tratar Así que de mejorar Y pues quitar Esos pensamientos Obviamente Pues alguna vez Lo vas a tener que decir Yo lo hago Todos lo hacemos No hay ninguna persona Que no haga eso Pero pues tratar De quitar Esos pensamientos O sea Pensar menos O sea Si piensas mucho Pensar menos Cada vez en eso De que no puedo De la conexión Y van a ver Que van a mejorar O sea Es psicología 100% esto de FIFA Incluso Con los pensamientos Positivos Sobreponiéndose ¿No? Por lo general Lo estoy tratando De aplicar Y si es La mentalidad De estoy empatando En el minuto 75 Lo gano O van 85 minutos Decirse constantemente O a veces repetirlo En voz alta Lo gano Lo gano Lo gano Y ir con confianza Después se puede dar Como no Pero es ese cambio De perspectiva Bien Decirlo O sea Puede que a veces Que no te pase Y eso Pero vas un paso Adelante del rival Si estás diciéndote Tú mismo No, pues que voy a ganar No, que ahorita se mete el gol Que no, no preocuparse Que eso O sea Vas un paso adelante De tu rival En ese caso Ahora Hablamos de partidos complicados Hablamos de mentalidad Que eso es súper importante Me parece que es Muchas veces El aspecto que hace Que un jugador de élite No haga élite Por ejemplo El hecho de negarse Pero también Hay algo muy importante Que tiene que ver con Durante el partido Estar atento Y saber detectar Cosas para cambiar Estamos hablando de Si vemos que un rival Nos está ganando Mucho la espalda Por los laterales Poder detectar eso Y hacer un cambio táctico ¿Vos cómo? Primero ¿Cómo haces para detectar O qué tenés en cuenta? ¿Qué es lo que más tenés en cuenta? A la hora de detectar Por ahí Fallas O cosas que está aprovechando Tu rival Y segundo Si de alguna forma Tenés ya Preseteado Una táctica más defensiva Otra Para cuando recién empiezo A ver cómo se va el partido Otra si tengo que salir A comerle los tobillos Al rival ¿Cómo vas manejando Y cómo vas balanceando eso? Ok Normalmente Un rival Así que siento Que hay dos tipos de rivales Algunos que te juegan Mucho por el centro O sea Que todos te lo quieren hacer Por el centro Y que sí te lo logran hacer Por el centro O los que te llegan Por bandas Creo que esos son En términos generales Lo que más hay O sea Es cambiar alineaciones Por ejemplo Si es una persona Que nunca te va a jugar Por bandas Si entes tú Pues ponle la 4-1-2-1-2 Una alineación Que esté por el centro Y que te cubran bien Los jugadores Que esté bien compactado El equipo O por el contrario Si es por bandas Pues ponle la 4-2-3-1 Que esa es la que yo uso Porque es un poquito Más equilibrada De las dos Pero pues es siempre Siempre es bueno Pues hacer un poquito De las dos Pero pues es Notar más o menos Donde está entrando Pues el rival O por donde Te está defendiendo más Y donde tú No puedes entrar Y pues nada más Checar eso O sea Si es por bandas Pues ponle una alineación Que sea por bandas Para que lo defiendas mejor O si no le puede llegar Tú por bandas Ponla 4-1-2-1-2 Y pues le vas a llegar Tiempo del centro O sea Checar O sea Ver dónde El rival Te está haciendo más daño Dónde te anotó este gol Dónde te está llegando Y dónde le está fallando O sea Es ver esas Analizar ese tipo de cosas Bien Por ahí eso En lo que es lo superficial El hecho de las formaciones Puede ser algo más Que se pueda quizás Razonar A la hora de los partidos Como vos decís Si me entran mucho Por las bandas Busco abrir un poco más La formación Y a la inversa Si juegan mucho Por el centro Donde hay por ahí Más conflicto Donde en particular Yo me pierdo un montón Y sé que muchos también Se pueden llegar a perder Es En el cambio de Instrucciones de jugadores ¿Vos realizás cambio De instrucciones de jugadores Dentro de los partidos? Es decir Tenías a los laterales Que se queden atrás Hacer que suban de repente O soltar esa Esa función Vas modificando eso Y ¿Tenés algún parámetro También Designado O lo vas viendo En función de cada partido? Si mira Yo cuando le muevo Las instrucciones Normalmente es cuando Yo recomiendo Que si vas perdiendo Por ejemplo 1-0 En el segundo tiempo Empieza el segundo tiempo 1-0 Y el partido está igualado Seguir igual a como estás Obviamente Si estás viendo Que me refiero Cuando es un partido igualado Y va 1-0 Ganándote el rival Seguir igual O sea Seguir igual Seguir igual Si estás llegando Y todo Porque el gol va a entrar Si está igualado Vas a tener que empatar Ese partido Pero si ya va 2-0 O va 1-0 En el minuto 75-80 Ya me voy a cambiar Instrucciones Por ejemplo Me voy a ponerle En las tácticas Le pongo presión constante Y a las instrucciones Yo uso la 4-2-3-1 A los volantes Normalmente Les pongo que ¿Cómo se llama esa instrucción? Quedarse arriba Si quieres quedarse arriba A los 3 Por ejemplo 4-2-3-1 A los 3 A los de en medio Le pongo Quedarse arriba A los 3 Cuando ya va Minuto 75 Minuto 80 Y le pongo presión constante Ya estando en el juego O sea Le meto mucha presión al rival Para empatarlo rápido O ya para empatarlo Y llevarlo a tiempos extra O en este caso Pues darle la vuelta Y ya le empato el partido Y ya le vuelvo a poner pausa Y ya modifico Y lo pongo A como estaba Eso es ponerle presión al rival Eso te iba a preguntar Porque quizás Termina siendo a veces Una cuestión de De pereza De la gente No hacer esos cambios Es el minuto 70 Voy perdiendo Bueno Yo intento empatarle Si lo empato Lo empato Y si no le echo la culpa A la conexión A EA A Mbappé Que le pegó mal Con la pierna mala O lo que quiera uno decir Pero Hay que estar Lo suficientemente Energético Por no decir Una guarangada Por no decir Una mala palabra Hay que estar avispado Y tener La paciencia para Tengo que cambiar Las tácticas Para poner presión Hacerlo Y una vez que lo empataste No digas Ah ok ya está Lo empate Le puedo comer los tobillos Ahora No yo le voy a presionar Hasta arriba No hermano Te vas a regalar Y vas a perder de contra Y otra vez lo mismo de siempre Si es que También O sea En este video Estamos hablando Las personas Que quieran mejorar Si tu no quieres mejorar Y quieres seguir O sea divirtiéndote Si es el juego Déjalo así Como se llaman Las tácticas y todo Si te da Pues pereza Como estás diciendo Pues déjalo Pero si quieres mejorar En si es que quieres Para mejorar Tienes que hacer Ese tipo de cambios O sea Quitar la pereza A un lado Y ir a hacer tus cambios Y ponerle presión Y esto Si es que quieres mejorar Obviamente Totalmente La idea es poner A disposición De quien quiera Poner a prueba Sus capacidades E intentar Aunque sea Una Dos Tres victorias más Uno De repente Como dice Ever No vas a saltear A hacer 17 18 victorias A hacer 28 Porque hay Lo que se dice Una vara de nivel Una skill gap Que veo que se dice mucho Ahí Por el stream de Ever Que básicamente Hay un nivel Distinto Entre jugadores Y eso lleva tiempo Lleva aprendizaje Y lleva un montón De otras cuestiones Algo que por ahí No tocamos Tiene que ver Con esto De las instrucciones A los jugadores Por fuera Del partido Antes de empezar Desde cero La base Es algo que También uno Tiende mucho a copiar Tiende mucho a hacer Lo clásico de ok Se juega mucho A nivel defensivo Y de contragolpe Juega con los laterales Que se queden atrás Por las dudas Para que no me entren Por las bandas Que el Mediocampista Central defensivo El MSD Se quede también Y que el resto vaya Como que tiende a ser Muy genérico Los delanteros Quedan en la espalda Vos Tratás de aplicar Ese esquema Por ahí Un poco más Lineal O tratás de hacerlo En función De cada tipo De formación O de cada tipo De jugador Porque también Asumo que En función De los jugadores Que uno tenga Varían las tácticas No es lo mismo Jugar con Bale Extremo Bale Footverday Por ejemplo En FIFA 20 Que jugar con Neymar Por ejemplo Pues Mira Por ejemplo No son muy generales Que digamos Voy a explicar más o menos Porque alguien a lo mejor No sabe Para qué funciona Eso de las instrucciones Tú cuando juegas Nada más puedes controlar Un jugador Y los otros 10 Bueno 9 en este caso El portero Pues no lo voy a contar 9 en este caso Se mueven A como quiere el juego Si tú le pones Unas instrucciones Van a ser un poquito Más de lo que tú quieres Por ejemplo El lateral Si no le pones nada Va a subir Va a bajar Va a hacer lo que quieras El juego Va a hacer lo que quieras Con ese lateral Pero si le pones Quedarse atrás a atacar Pues ese Pues defensa Se va a quedar Atrás a atacar Como dicen las instrucciones Pero Si hay que modificarlas Depende la La formación Depende Muchos me preguntan Por ejemplo Yo la única que pongo Que si la Si está muy notoria En este FIFA Es en la 4-2-3-1 A los volantes Los que están por fuera A los MCOs por fuera Es ponerle Entrar al área Por los centros Porque yo tengo Una jugada Muy bien hecha Y esa si se ve Entrar al área Por los centros Y si cambio A una 4-1-2-1-2 En este caso Pues no voy a ocupar Que vayan por las manos O sea Si estoy poniendo Esa alineación Es para jugarle Un poquito más Por el centro O sea que le voy a poner Personas táquicas De quedarse en centro O quedarse atrás Atacar al MCD Y dejarlos equilibrados A los MC Ahí para Para que queden Así es un poquito O sea En líneas generales Es también Algo muy personal Por eso es tan difícil Este tema creo Porque realmente No hay una fórmula No hay una receta Si bien puede haber Consejos y tips Ever por ahí Juega de una forma Más explosiva Más de hacer regates Gambetas Skills Como se le dice en FIFA Y si vos sos una persona Que tiende a jugar O más al contragolpe O más a la posesión Lo que haga Ever Por ahí no va No va a calzarte 100% bien Por eso me parece que Que me quedo con esto Que decías hace un rato Mirá jugadores buenos Y trata de identificar Tu estilo de juego Por más que sea distinto El nivel Tu estilo de juego Donde se aplica más Y donde puede haber Un poco más de coincidencia Me gustaría ver Que me digas Así en líneas generales Porque tampoco te quiero Robar mucho más tiempo Tres puntos Que a vos te parezcan Indispensables A la hora de setear tácticas E instrucciones Así digamos Los tres puntos Que creas más importantes A tener en cuenta Y después al final Si te parece Una reflexión De lo que tiene que ver Con la mentalidad Que por ahí para mí Más allá de hablar De tácticas De instrucciones Vos podés tener Las mejores tácticas Setear todo Perfecto Que sea lo mejor De FIFA Que si jugás Con una mentalidad Perdedora Una mentalidad Del enojo constante Todo eso No te va a servir Para nada Ok Pues como dije Yo creo De las tácticas De instrucciones Es bien difícil Pues encontrarla Tuya O sea tú mismo Encontrarla Porque no tienes Mucho tiempo Que trabajas Que la escuela Pero pues lo ideal Yo creo que sería Pues para la gente En general Sería ver a la gente Que le dedica Un poco más tiempo Por ejemplo Los streamers A los youtubers Gente que juega muy bien Y pues como dije Ver a alguien Que te represente O sea como quieres Jugar O como juegas tú Y pues ver esas tácticas No pues preguntar No que qué tácticas tienes O si las tiene ahí Pues a la mano Verlas Pues copiarlas Y ya si te funcionan Seguirlas usando Si no te funcionan Jalar más O sea hay muchos streamers Muchos youtubers Que pueden haber Muchas instrucciones ahí Creo que sería Lo ideal Que podrías hacer Que es la gente Que se dedica más tiempo Y la gente Que te puede explicar Ahí bien Bien Y en cuanto a la mentalidad Como para también Dar un mensaje De ese lado ¿De qué mentalidad Tiene una persona Que puede Ganar 30 partidos Pero no gana 30 partidos 5 a 0 Algunos partidos Los ganarás 5 a 0 Y le tirarán del cable Pero hay partidos Que vas perdiendo 3 goles abajo Faltan 20 minutos Y los sobrepones El jugador que hace 30 de 30 No tiene 30 partidos fáciles Y me parece que Lo que tiene que ver Con el aspecto mental Es esencial Chus Ya te lo juro Que hace un año Ponle Si me decían Que iba a hacer tantos 30 a 0 Porque a mí se me hacía Así imposible Te lo digo Así que era hacker O alguien La persona que hacía 30 a 0 Pero O sea tú llegas A una mentalidad Y a un nivel Si te lo propones De que Sientes que nadie te gana O sea Tienes que tener Esa mentalidad Obviamente pues tampoco No sé tan presumido Lo que podría decir Pero tú tener la mentalidad Tú De que Nadie te va a ganar O sea de que Eres invencible Y que nadie te va a ganar Puede que si te lleguen Y te ganen Y pues ya aceptarlo Ver en que Tuviste ese error Pero siempre tener En tu mente De que tú eres mejor Que el rival O sea empezar ganando No empezar metiendo El primer gol Si me anota gol Lo empato rápido Entonces tener la mentalidad Ganadora Si vas obviamente Si quieres hacer un 30 a 0 Un 29 De que Nadie Nadie te va a ganar Tienes mentalidad Ganadora 100% Un dato más Que me surgió Y que no quiero dejar afuera Hablas de De la mentalidad ganadora Hay que saber Y esto ya no No lo sobre extiendo más Pero me quedo con ese detalle Hay que saber Cambiar la actitud En un partido Para poder conservarlo Porque hay Algo que suele pasar mucho Que es uno Sale confiado a veces Está ganando Y de repente Hay un cambio de mentalidad Un cambio de chip De voy ganando Juego más conservador Y eso a veces termina Jugando en contra Jugas más tranquilo Más pasivo No aprovechas ataques O situaciones de contragolpe Y te terminan empatando Sobre el final Y después perdiendo el partido Eso sí ya Eso le pasa a todos Pero como te digo Si tú quieres mejorar Cuando digo a todos Es a todos O sea Vas ganando Y te confió O sea Inconscientemente Hay que tratar de Pues tú No Porque no me voy a confiar Y no sé qué Pero inconscientemente Pues sí te confías Porque vas ganando 2-0 Y no sé qué Y te terminan empatando O sea es gente buena Y te terminan empatando El partido Y pues solo es tratar O sea De minimizar Ese tipo de cosas Y pues tener la mentalidad De no confiar O sea Si es un partido importante Y otra cosa que quiero tocar O sea lo voy a tocar así rápido No tranquilo Sí ok Los partidos De Eso sí trata de estar Un poquito más concentrado Eso me he dado cuenta Y es con todos Los partidos que son Para subir de división O sea el partido 14 Que es para oro 3 Me parece El partido 17 Para oro 2 El partido 20 Esos partidos Son los más difíciles Siempre El juego te va a meter así Cositas de que no Un rebote para tu rival Y algo así Es Está comprobado De que el 23 El partido 23 25 El 30 ¿No es mental? El partido ¿No es mental eso? No es mental Está comprobado Illuminati Illuminati confirmado No de verdad De verdad Me van a decir loco Pero está Siento que está comprobado De que el juego No sé Te pone algo Pero es estar un poquito Más concentrado Si no quieres estar concentrado En todos los partidos Trata de Ponerte un poquito más Ahí alerta En eso Que te digo De subir de división Porque sí lo siento Como si Se te pusiera algo O sea puede que sea mental Pero pues trata de estar concentrado No El maleficio Del cambio de rango Ahí le hacemos La Sí Sí Tremendo Ever querido Millón Millón de gracias Yo les voy a dejar De nuevo en pantalla Tanto su YouTube Que tiene algunos tutoriales Desde los aspectos más básicos Y más importantes Como puede ser Defensa Regate Hasta Si ustedes son cancheros Y les gusta disfrutar del juego Un par de combos de skills Deligrantes Y cositas que hacen De FIFA No solo algo Competitivo Y que sirva para mejorar Sino algo Súper divertido Como les digo Tanto en YouTube Como en Twitch Que es donde está más activo Y hace directos constantemente Y lo pueden ver Todas las noches Estamos hablando En qué horarios Más o menos Se ver Yo calculo Son 12 de la noche Hora de Tijuana ¿Puede ser? De Tijuana Es que hora de Tijuana Así que estamos De hora de Tijuana Como 10 Por ahí Ponle 10 aproximadamente Igual Tengo los horarios Ahí en mi canal de Twitch Ahí se actualiza Por ejemplo Si tú eres de Argentina Pues sale tu horario De Argentina O de donde seas Ahí te sale Bien Para los nocturnos Entonces De esta parte del mundo 2 de la mañana Argentina 2 de la mañana De Chile Las 12 Si estás en México Capital Más a la mañanita Con el desayuno Si estás en España Lo van a tener Todo en la información Ever hermanito Millón Millón de gracias Y espero que Que a todo el mundo Le sirva Toda esta información Que él nos dio No pues Muchas gracias A ti también Ahí por invitarme Y pues por A ver si ayudamos A la mayor Parte de personas Ahí que puedan ver Este video Estaría chido Estaría muy bien Bueno Ustedes gracias Por mirar No olviden de dejar Su like De suscribirse Y de agradecerle Sobre todo A Ever En los comentarios Por sumarse a este video Nos vemos en el próximo Espero que lo hayan disfrutado Será hasta el siguiente Chao Ahí va a Dios ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!